Pasamos a la discusión en lo particular, ha presentado reserva en primera instancia la diputada Laura Hernández García de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos. Con la venia diputada presidenta, el dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración es de gran trascendencia porque implica un cambio significativo en las reglas del juego en materia energética, apostando por un modelo de los años 70 y 80 en el cual la planeación y control del sistema eléctrico nacional estaría a cargo de una empresa pública del Estado. Esta reforma se ha propuesto en aras del beneficio social, de priorizar a las personas para que accedan a la electricidad y al servicio de internet. Sin embargo, se ha dejado de lado en el análisis una serie de implicaciones que afectarían la certeza jurídica en esta materia y por ende la operatividad del servicio eléctrico. De acuerdo con el análisis técnico y jurídico de expertos en la materia de aprobarse esta reforma constitucional, algunos de sus efectos serían 1. La falta de certeza jurídica respecto a la regulación a la empresa pública del Estado que proveerá el servicio de electricidad. 2. Las limitantes para la participación privada en materia de electricidad y del régimen libre de competencia, ya que se contrapondrán con otros sectores económicos como el comercio y la industria. 3. Requerirá de un amplio despliegue de nuevas reformas secundarias, reglamentos y otras regulaciones implementadoras que estarán frecuentemente en conflicto con los hoy vigentes. La mayoría de los cambios que se proponen al texto constitucional nos llevan a caer en la ambigüedad y en la falta de certidumbre. Además de esto, la reforma en cuestión se encuentra limitada en cuanto al uso de energías renovables, ya que no toca cómo se realizará la transición energética de manera integral y sustentable. Es por esto que la reserva que presento hoy contempla la transición energética que estará a cargo del Estado, que se realice en coordinación con la participación de instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil con experiencia probada en el uso de la energía para que se haga de manera integral. Frente a la transición energética, el Estado no debe sesgar su actuar ni encaminar este proceso solo debe generar apertura para la participación de actores claves, especialistas e incorporar sus conocimientos y experiencias que les permita dar pasos firmes y certeros. La presidenta Claudia Schenberg mencionó como parte de sus 100 pasos para la transformación que se impulsar a la transición energética y que se haría de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global. Por ello, apelamos a que el esfuerzo para lograrlo se acompañe de las organizaciones e instituciones más reconocidas, para que nuestro país también se vuelva un ejemplo en la construcción de reformas incluyentes y participativas en favor de los mexicanos y mexicanas. La reforma energética debe tender puentes en lugar de romperlos y también les hacemos un llamado para retomar las iniciativas que hemos propuesto, por ejemplo, la relativa al artículo 27 constitucional que plantea la provisión del fracking. Por lo tanto, la participación de los actores claves para generar un sistema eléctrico funcional debe ser tomado en cuenta para la sustentabilidad, porque el cuidado de nuestro planeta es un asunto impostergado. Concluya, diputada. Es cuanto. Consulte la secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión.